Las principales líneas de actuación en las que se distribuye son 10 áreas, con 62 objetivos específicos y 106 propuestas. Objetivos dirigidos a la zona con necesidad de transformación social, como que los vecinos de las barriadas que abarca esta zona tengan lugares dignos para vivir, que la zona sur de Algeciras no se aísle, se mejoren las condiciones de vida, se fomente el empleo y la formación, la cultura o el deporte, y sobre todo la convivencia y la integración entre las distintas culturas que conviven en la zona. Se incremente la atención a menores y a mayores, así como que se potencie el área sanitaria de la zona, así como la seguridad. Proponemos dos mesas de trabajo, una mesa de trabajo de ONG con las distintas administraciones, y también, al igual que se ha hecho en la línea, se ha propuesto hacer en la línea recientemente, y se ha hecho ya en Sevilla, ha sido un comisionado para la zona sur de Algeciras. Ahí participarían las distintas administraciones competentes ENE, desde, como antes decía Antonio, desde el Gobierno central, autonómico y el local, más toda la ONG, todas las asociaciones de vecinos que estamos implicados en este tema, centros educativos, etc. Por lo cual, bueno, por lo que perseguimos con todo esto es que sea un documento, es cumplible, se puede cumplir, pero queremos que se cumpla, que no queremos que nos hagamos muchas fotos con este documento y que al final no sirva para nada, nadie se cumpla lo que ponga aquí, vamos a consensuarlo entre las distintas partes, y la idea es que busquemos financiación por los medios que sean para que esto se cumpla. Los vecinos presentaron en mayo alegaciones al borrador realizado en la última comisión de la zona sur, que se celebró en el sentido de que ésta debería llamarse Comisión Algeciras Sur, y otras de carácter semántico referente a la figura de agentes vecinales en vez de agentes sociales. Hace diez años que la Junta de Andalucía creó un grupo de trabajo destinado a las zonas de transformación social, y hoy día la labor que se desarrolla en la zona sur de Algeciras es referente a nivel andaluz, según explican desde Alternativa, cuyo presidente Francisco Mena espera que este proyecto sea retomado bajo el nombre de Mesas Algeciras Sur, y se cree la figura de un comisionado para la zona sur de Algeciras. Esto lo estamos impulsando por parte de la Administración Autonómica, Ismael Vaca, con el cambio producido por él, nosotros esperamos que en este caso la persona que la ha sustituido, que si sabe el veneroso, pues que sea la que retome otra vez la coordinación junto al ayuntamiento para poner esto en funcionamiento a partir del verano, y a ver si en los meses de hasta de ahí a diciembre tenemos cerrado este tema, porque ya hace muchos años lo que venimos con esta historia, y yo creo que ya lleva siendo hora de que se concreten las actuaciones, y que se concreten también qué Administración tiene competencia para una u otra actuación que se tenga que hacer allí. El documento será enviado a todos los partidos políticos de la ciudad, asociaciones vecinales, colectivos sociales involucrados en la zona de transformación social, por lo que estarán a la espera de que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía pongan en funcionamiento la Mesa Algeciras Sur y se celebren las pertinentes comisiones.